en las salas de emergencia de un hospital que será continuamente motivo de películas o series y es que la intensidad y esa lucha persistente entre la vida y la muerte son situaciones que viven cada minuto en estas unidades especializadas donde la tecnología, la pasión y el servicio se mezclan con el único objetivo de vencer a la muerte aquí amigos un reportaje que rinde homenaje a los verdaderos personajes de una sala de urgencia que sin factores y sin maquillajes son protagonistas de reales capítulos de vida, veamos esta sala de emergencias no necesita de actores ni maquillaje aquí no hay megaproducciones ni guionistas en estos pasillos la angustia se vive minuto a minuto no hay capítulos de por medio detrás de estas puertas soldados de blanco, azul, celeste y turquesa libran luchas intensas pero con solo un enemigo común la adversidad porque la ficción no superará nunca la realidad aquí en el discólito unano presentamos no una serie sino un reportaje homenaje a estos héroes vencedores de la batalla contra la muerte nuestros verdaderos y únicos médicos de urgencias este nosocomio con más de 60 años tiene una y mil historias centenares de pacientes que llegan hasta aquí para que salven literalmente sus vidas conozcamos a tres personajes que enaltecen la labor médica en el país y que no necesitan de irreales libretos para contarnos lo que a cada instante pasa esta es la unidad de traumashock área especializada de alta tecnología y donde los doctores y enfermeros arrebatan vidas a la desgracia y el infortunio yo soy el doctor Victor Figueroa Martínez médico asistente de la unidad de traumashock en el Hospital Nacional de Política Nacional el hospital de traumashock es una unidad especializada para la atención de pacientes muy críticos a aquellos pacientes que producto de un accidente de tránsito o alguna emergencia ocurrida en la ciudad necesitan el laboratorio de emergencia para salvarle la vida generalmente son pacientes graves entonces nosotros hacemos la labor de respetar a estos pacientes y evitar lo más terrible en nuestros casos evitar el crecimiento y muchos de ellos llegan a ser con los carácteres si se habla de una delgada línea entre la vida y la muerte pues aquí está las cifras hablan por sí solas por ejemplo por noche a veces llegamos a atender 6 o 7 o 8 pacientes en grado riesgo solamente en nuestra unidad de traumashock para ello tenemos que rescatarlos, recuperarlos y hacer los medios básicos de soporte vital adicionalmente soporte avanzado o rescatarlos en vida y para pasarlos a las unidades cuidados intensivas donde continúan la mantención de ese paciente para continuar su recuperación uno de los pacientes que atendieron en esta sala y que recuerdan hasta el momento es un jardinero que producto de un accidente laboral fue atravesado por tres filuras varillas de metal ahora ya restablecido el caballero de 68 años fue arrancado de las garras de la fatalidad gran tecnología aparatos costosos y equipos de última generación si existen pese a ser hospital nacional sin embargo el mayor recurso es el personal que con varios años de servicio siguen con el reto de vencer a ese oscuro enemigo que ronda las frías salas de este nosocomio mi nombre es carlos Alberto Cosbaje soy licenciado en primera vida en especialista en la agencia de desastreses trabajo en la unidad de trauma show de la capital nacional de educación latinoamericana nosotros frecuentemente nos topamos con la muerte es gratificante pues a veces superarla y es un poco difícil a veces aceptarla pero por la misma naturaleza en nuestro trabajo estamos expuestos a estas situaciones pero muchas veces ya las superamos los enfermeros de urgencias tienen una amplia labor por ello sus currículums presentan sendas especializaciones que les permiten actuar de la mejor manera en cualquier eventualidad por la misma naturaleza de que los pacientes que llegan a esta unidad en estado clínico uno necesita capacitación permanente necesita destreza necesita muchos conocimientos y conocimientos actualizados como verás la unidad estatal un equipo tecnológico muy moderno entonces necesita una capacitación permanente este herido producto de un accidente de tránsito es intervenido de inmediato la labor no se detiene en otra camilla una paciente con insuficiencia respiratoria es salvada de morir la calma regresa en el unanue la incidencia mayor se da con casos de lesiones pulsoportantes la zona este de la ciudad siempre está afilada a diferencia del callao donde las emergencias son más altas cuando de armas de fuego se trata 27 años de servicio y la enfermera Yudiri Hinojosa sigue con esa sensibilidad y ternura que la convirtieron en una de las más queridas damas de azul del hospital Bravo Chico y yo me llamo Yudit Pinojosa Vázquez licenciada de Afermedia nuestro motivo es salvar vidas eso es la ética de nuestra profesión y que bonito es cuando el día siguiente el paciente que ha estado lo ha estado criticado antes de irnos a la a la casa nos desciende la mano y nos diga gracias de repente solamente al verlo que le está abriendo los ojos y que está vivo eso es nuestra alerta de paciencia a las 3 de la mañana las enfermeras tienen todos sus sentidos alertas ahorita somos 6 enfermeras enfermeras nos distribuimos en turnos por ejemplo en diurno que dura 12 horas en nocturno también 12 horas y descansamos 3 los días a veces venimos en descanso en los medios de los 3 días de descanso venimos hacer turnos adicionales los profesionales de la salud no descansan las 24 horas emergencia está abierto la espera desespera o adormita los familiares rezan en silencio por sus parientes después de muchas horas de trabajo de rutinas y problemas que nunca faltan el equipo de emergencias tiene marcadas situaciones que en un momento de sus historias los han hecho cambiar conceptos se habla mucho de vida pero que significa esa palabra para alguien que pelea por ella hasta el final mi vida es respirar disfrutar de tu familia mi vida es el poder estudiar capacitarte y uno aprende mucho a valorar la vida acá aunque uno en estos años ve como la vida tan fácil se puede vivir y uno aprende a valorar la vida y aprende a disfrutarla y a perder a la gente sin mucha parafernalia y haciendo su labor sin deseos de halagos ni retribuciones estos especialistas concuerdan en que atender y salvar a niños es lo más gratificante que puede existir en sus carreras los niños cuando a veces vienen por una inyección uno los decide quizás llorando desesperados entonces uno empieza a agradar a la mamá que lo prepare al niño una misma ya los convence de cierta manera entonces a la final es que el niño después de que lo has lo has inyechado te diga gracias y te digo ¿no? entonces eso es lo que lo que más me llena me llena ¿no? me... me... me trata me recuerda es una experiencia grata lo más gratificante que uno siente es recuperar la vida ¿no? sobre todo cuando se trabaja con niños trabajar con niños es una experiencia muy agradable y reconfortante cada vez que logras superar a la muerte ¿no? y la vez es que hemos trabajado con niños menores lleva un año ha sido una experiencia que te deja marcado ¿no? porque el niño que estás atendiendo quizás puede haber sido tu hijo dejamos los pasillos del Hospital Unano con el deseo que tengan la tranquilidad de esta noche que ya se convierte en día porque por más pasión que tengan por más emoción que sientan al actuar guiados por su don de servicio por más series que salgan resaltando su labor el equipo de emergencias lo que menos quiere son accidentados ni pacientes al borde de la muerte sin embargo allí siempre estarán guerriéndose el final salvando vidas realmente sí un admirable don de servicio tal como decía nuestro reportero ahora sí tal como se lo anunciamos vamos a ver el informe completo del fatal accidente que acabó con 20 vidas en una madrugada infernal cerca de Cañete en este reportaje de Gino Hernández